¡Vámonos ya y bailamos! Quiero agradecer a la gente que estuvo con nosotros aquí en Santa Inés a todos los chidos a toda la banda de la tercera música maestro y sonidos vamos a hablar y todos los chidos a huevo vamos a hablar Santa Inés escúchala así ojitos bonitos con mi razón entre luces y bocinas ojitos ojitos con mi razón de ser cruzamos pueblos cruzamos ciudades el 12 es un placer para sonar a mi barrio y todos los lugares con mi razón de ser ¡Fantoche! ¡Venga el sabor! ¡Y vamos el chamuco 3-2-6! ¡Oye ese ritmo! ¡Eso es el chamuco! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Una rosa con despina! ¡No se puede tocar! ¡Y el cinto amor! ¡Valeria! ¡Va lo puedo usar! ¡Esta noche el top! ¡Lleve motivo! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche la banda procede! ¡Cumbia! 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 ¡Y los músicos! ¡Musicanos! ¡Maestros! ¡Coceros de coraza! ¡Suéltelo a mi rey! Siempre con los reyes del éxito y danme récords. Las señales, ojos bonitos, auténticos y originales, la famosa ecuestra, el chai, bailadora y manda, piqui chava, el loco abuelo, ojitos, bailanito y cheli, son mi razón del ser, ojitos, un bonito, es un placer, ojitos, un bonito, es un placer, ojitos, un bonito, es un placer. Y sonido del súper chamba, son mi razón, son mi razón, fancoche. ¡Venga el sueño, ya llegó el pez secado, están los monjes, ya llegó el pez secado, ahorita le doy su rejalo ahí atrás. Fantoche Fantoche